El mundo se ha quedado con pocos humanos, solo quedan las personas que son buenas, y si alguien quiere ser malo, lo vuelven de nuevo bueno. ¡Tainer! Episodio 9. Hay personas malas. Los grupos se reunieron de la A a la F, en un bunque que ellos mismos construyeron, sin que nadie sepa donde está. Mel y Yu, junto con los demás capitanes de los grupos, platicaron acerca del plan que tenían en mano. El plan se los dijo Mel. A las 1600 horas del día 25 de marzo, el presidente inaugurará el festival del aniversario de las cuatro leyes. Al pasar 20 minutos, los grupos A y B se subirán a la tarima, donde se descubrirán. Si todo sale a la perfección, entraremos los demás grupos, pero si el plan falla y atrapan ya sea el grupo A o el grupo B, o ambos, tendremos que dar la retirada. ¿Están de acuerdo con el plan o tienen otro plan para sugerir? Mira, muchacho, yo no estoy de acuerdo de poner en riesgo a mucha gente. Siguió un señor de edad de 30 años, aproximadamente con barba y un poco de canas. Pero tengo otra idea. Les inyectaremos a más personas este líquido en la fiesta, sin que nadie sospeche. Y ya cuando la mayoría de la gente haya sido inyectada, podremos en marcha tu plan. El que esté a favor de este nuevo plan, diga, lo quiero. ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! ¡Lo quiero! Todos lo dijeron al mismo tiempo. Entonces, prepárense porque mañana será el dichoso día, dijo Mel. El 25 de marzo llegó, y la gente del pueblo donde Agnes vivía fue a la festividad de las cuatro leyes. Aunque la gente no sabía nada acerca de Tainer, Agnes y Mel fueron al festival. Todo iba de maravilla. Dieron las cuatro de la tarde. El alcalde habló para platicar acerca de las cuatro leyes. Mel miraba constantemente el reloj. Agnes le producía extremeza. Al dar cinco minutos para las cuatro veinte, Mel le dijo a Agnes que iba a hacer una llamada. Mel se retiró. Se fue a de ahí y sacó su celular. Llamó a los demás para iniciar su plan. Todo inició de maravilla. Y el plan siguió su curso, como de costumbre. Sin que nadie se diera cuenta. Ahora hay más gente mala rondeando las calles. Y la gente de Tainer tendrá que intervenir de una vez por todas con este asunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!